ya buenas cabros como están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy sábado 25 de febrero venimos a lo que va a ser el gotturf es de la región de joven acá en el parque forestal vamos a estar grabando las tiendas y creo que hay tiendas y demás creo que tenemos demasiado contenido temático con el tema de pokemon y vamos a ver si es que puedo sacar algún shiny de por ahí o tal vez algún callo pero grondo en su forma primogénica uno nunca sabe así que acompañó a ver el desenlace el vídeo ya hoy en primera paradita estamos acá al lado de la fuente del forestal vamos a ver si es que sale en su primer crowd down de a poquito se aboniendo gente hola no se ve ni madres ahí sí ahí se ve un poquito como va y me quedan 10 segundos como tú desperté y estoy pidiendo entre el segundo me pongo a pelear ya mucha suerte hermano el crudo me guancho por pelea de no más podría estar grabando pastaya para subirlo después pero filo prefiero grabar a la vieja escuela no se ve nada ya vamos a ver si se logra o no se logra después vamos a revisar las tiendas que creo que están súper buenas opa ahora usted tiene que atuntar por bajar un poco se le ha configurado la cara ya bajadísimo vamos a ver si lo podemos atrapar ahora hagamos el mismo tiempo hagamos el mismo tiempo ese es el chiste has ganado Brian Farnburg mucha 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 90 de mega bueno hay que hacer para la incursión polvito le vamos al resumen rápidamente ya cuánto te dieron me dieron 6 pokebolas no no chai ni ninguno de los dos chai ni F clima bueno si tenemos por lo menos beneficios de clima y vamos a ver si no quedate, 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 quedate listo, atrapado a la primera a la primeriza papi veamos como te va a ti se me va a escapar de cuánto me salió a ver más de una cuerda horrible dos estrellitas no es malo de cuánto pese el mío sigue siendo el mío lo mismo que el tuyo solo con tres pese más ya me piqué un pase vamos a aprovechar de activar gírala porque pará para que te vuelvan el pase o sea el gira al gimnasio ya buen dato ahí gracias me devolvieron el pase muy bien ya vamos a aplicar incienso me quedan tres los lifehacks viejo me quedan dos incienso vamos total no lo ocupo nunca huevito suerte para ver si puedo subir de nivel tengo seis huevos suerte como no voy a subir de nivel y mira me acaba de aparecer un pikachu no ni en cada a ti no te quiero ya igual lo vamos a tratar sirve o es de misión no puedo hacer jiu jiu jitsu porque tengo la mano ocupada con la otra con la cámara a ver dame lo chai ni no me salió chai ni nada que hacer ahí ¿cómo vais con el yo sé que alguien sí ¿ya lo atrapaste? sí ojalá no salga chai ni alguno de los dos me conformo con un puro pikachu chai ni ¿te doy el mío? no pues la idea es atraparlo vamos a girar la pokebará y tengo la bolsa llena verdad que ayer me abastecí de demasiadas cosas ay no el latias no está ¿no? desapareció a lo mejor la venimos sí a lo mejor apreté la pokebará vamos a seguir caminando y si pillamos algo bueno en el camino la vamos avisando ya mira vamos avanzando y este desgraciado le aparece su primer latias chai ni qué hermoso es precioso se me acaba de desaparecer mi pikachu así que no sé si atrapar normalmente dejo a la a la pokebola atrapando yo me dedico como a buscar chai ni quiera no puedo hacer calma estoy teniendo problemas con esto tenéis que tener cuidado que no te atrape la pokebola porque ahí sí que todo si vos obviamente se escapa ¿dónde está el latias? sale como el orto pero shiny shiny ¿por dónde? chico con la bolsa llena yo boté caldita de wea ¿dónde está el latias? ¿está? ¿está un poquito más por frente queríamos caminar por frente a ver yo no me voy a ir de acá si no me voy con mi latias shiny aviso latios da lo mismo porque ya lo tengo como tres veces ah no pero depende de qué versión eligiste zafiro o yo no elijo nada ah aún no puta mira no no estaba ni siquiera viendo we puta pena se ve me tocó shiny ni siquiera estaba viendo hermano yo siempre tengo mala cueva cuando vengo acá siempre castigo huevo y incienso no me aparece ni una siempre pasa la misma bueno ahora tengo las dos versiones de pikachu oye igual andar esta gente miren demasiada bueno más allá debe estar más lleno porque para allá están las tiendas están los de go santiago mira un uno un uno un uno de kilitro espérate acá la sombra ahí sí es una O joven o sea la de ahí me fue no ya las tengo de dos tres o sea los cuatro quédate dentro gacha no aparecen látios para allá hay un deoxi no más ah no y hay otro puro deoxi un voltor no los pokémones normales no me interesan yo quiero los especiales hay puro deoxi acá sí veamos que me tira las misiones y bueno después nos movemos por otro un globo o kiogre si no si la ay chucha minimiza el pokémon go es que son 400 de energía tú también recibiste 90 de energía primigenia si medio caleta para elegir creo que tienes que hacer la misión así que hace la misión vamos a intentar sacar un dioxi en su forma de velocidad porque no la tengo y me hace falta bala poqueñex iba pasando una ambulancia es los bomberos ah chucha son los bomberos ah chucha hasta brígido el incendio igual se bajó rápido había harta gente gracias a toda la gente que colaboró veamos que me van a dar muchos caramelos mira el resuelto y a ver veamos si la suerte está de mi lado chayni 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 no venga cuando sale chayni magia si vos soy el de los chayni no digo mira yo estoy de magia y se queda pegado así y se quedó pegado también soy el de los box ah no en forma normal mira su forma normalita le tiré como el mismo otro cero una versión shiny de deoxys en la velocidad yo las tengo todas en home y en los juegos se me grachó toma deoxys siempre vigenia pero de growdon otra vez donde estábamos donde mismo si donde mismo ah de acuerdo de ahí nos devolvimos entre más growdon mejor yo quiero un growdon un chayni aunque sea malo creo que así como va la cosa no la voy a alcanzar a atrapar igual me dio al top ball pero oh todavía no saco ni siquiera un pikachu shiny recuerda la entrada creo que la entrada no quieren al dioxys parece a ver con piña la piña nunca falla a ver ah aparecen más cocinas de growdon con la destrucción de la primigenia para acá vamos que adentro no pasa nada o sea incienso pero tener la cortina de café a ver ah el filo del abismo el pulso de primigenia oh se me había ido a ver a ver a ver a ver a ver a ver quédate dentro puto o puta puta que bajita no pasa nada no quiere nada no quiere nada no quiere nada no ya mira me va a dar por vencido yo quiero yo quiero quieren todo yo quiero como cuatro pokebolas yo quiero como el rey quizá prueba vos tenés más suerte pegame no masoquiste pega o no pega sabes que si puta genial se salió se salió no o sea no pega el cabrón tiene el fumar dale no sin miedo ya lo tengo tener dos no está de mal se me escapó se escapó era ya era dióxido un pase perdido en nada escribimos que el dedo del perro ya oye mira acá paseando nos pillamos con el primer stand acá se puede ver ahí o sea no se ve soy culiao te odio estamos con el stand del nico acá tiene cartas suertitas tiene sobres de go también mi hijo que tenía de shining faith lo cual me interesa demasiado tengo por acá la arena están visitando los trainers no no tenía porque esos son de son de crédito no nosotros revisamos generalmente en todo llevo 0 chines y este buen lleva como 5 cachas ahí le sale y ahora vamos a ir caminando para allá para hacer un kayogger a ver si nos sale alguna algo bueno está como para allá así que vamos a ver cómo nos va nos vemos cuando esté peleando nos quedan 4 segundos y vamos a ver si es que nos sale la ballena shiny si no sale shiny por último me quedo con la forma primogénea deseenme fuerte capres en 7 en 7 en 9 en 12 en 12 en 12 para que sea así en 12 me rebajó mi ley fio no le hizo ni cosquilla bueno vamos un roster no soy muy bueno con pokemon tipo plantado la verdad yo tampoco el único bueno tengo me especifico más en pokemon de tipo fuego yo dragoncito ese es el yo tengo que le cambié al kaito como como hay igual miren lo que aguanta mi yoltio no me lo bajaron mi cartana lo va mi otro pokemon más fuerte tipo planta es cartana un cartañana que cartana está que chiquitito no esquiví hay tiempo esquivando yo creo que me mataran a cartana es mi pokemon favorito tipo planta ya ahí se bajó se logró ya suerte ojalá sabes que siempre que me salto la estadística 10.000 de pie ya si si dame algo lindo por favor 1 2 3 a ver no 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 chai ni no chai ni nada que hacer ahí tuyo mejor no salió con mejor pese que el bicho no salió mejor lluvia en ese caso vamos vallenita hermosa quédate dentro por favor tengo una mala experiencia con los quiobres por favor capturate igual ahora me acuerdo ahora recuerdo por qué me costó tanto conseguir este buen a mí la primera vez que llegó se me escaparon 5 y capturé uno yo no capturé ninguno me acuerdo que la sufrí pero vamos quédate adentro quédate adentro quédate adentro no a ver la frambu dura no más frambu dura a ver la vieja y confiable un buen tiro quédate adentro bien ya capturada chucha y el tuyo de 90 y pico no más no y desperdicio la pokebola tirándola a la verga vamos vamos chaval quédate adentro para abajo está el otro y para allá está el subway y para allá hay otro creo que me queda esta y una más excelente vamos tiro excelente y se me escapa no por la rechucha ya filo es igual la tenía pero vamos por el otro ya ok y se me escapó al menos subí a nivel 38 a nada sí recién que me dieron una medalla no no te voy a atrapar estoy enojado no 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 donde estás me tapa todo hazlo con incursión remota mientras vamos al otro porque en la basura es que hay gente hay dos personas dentro ya me vine a hacer un me vine a hacer otra ballena porque no salió como el orto la primera no salió mal y no la trabé así que reza que no tenga ventisca para que abrir la mufea tiene ventisca buenísimo mierda alcantara aunque lo esquive mata que chucha se gana se gana coito aquí van no se ventisca mi imaginación se va a morir la verdad que tengo el churquitri o churquitri o como se llame por qué carchón anda con lo que te tire no es si vos por eso juego lo que me tire y no me di cuenta que me tire un garcho me murió el tiro no importa no importa no importa ahora estoy con el ganger yo quedé un rigirán me bajo el equipo entero por dos luego con el tiro y la bingón chetuma llegó y murió no me había dado cuenta ya se hizo logrado ojalá poder atraparlo no chine no chine vamos a ver no chine de cuántos veces a mí sale como menor 2.308 peor aún excelente me cuesta tirar la pokebola donde tengo la otra mano ocupada uno más y tengo que hacer regresión primigénita no más que tengo el mío cementerio está todo muerto ahora lo voy a revivir no importa ahí sigo ahí se ve un poco mejor a ver nada más de una valla frambu normal porque las doras están escaseando y se me se me ha escapado con todas las doras no me quedan dos pokebolas y al parecer este kyogre ya no será mío yo lo voy a lo voy a lo la última la voy a lo no 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 probamos suerte ni siquiera fue excedente nada a no F segundo kyogre escapadísimo kyogre por eso soy nada que hacer por eso kyogre es mi enemigo número uno dicho y hecho los pokémones de tipo agua son mi enemigo fatal por eso I love firetie resumen del día no he atrapado ningún chai 3 kyogre he hecho 3 incursiones de crowdon o sea no si se me han ido 3 kyogre he atrapado 2 crowdon 0 chai y ese tipo lleva mucho 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 más ¿cuánto dijo? así que ahora pasamos a almorzar acá al KFC que está cerca del Baquerano porque una hace hambre y dos hay que comer porque hace hambre así que eso nos vemos más rato a ver si sigo atrapando algo y miren aprovechando los pases remotos aprovechamos de hacer uno hay que ver que aún no dice estoy bien ya para hay que esperar vamos no yo no lo quiero atrapar hermano estoy traumado calmado estoy traumado ya llevo como cuatro esas huevas y no he atrapado ninguna se me olvidó activar el huevo suerte de nuevo qué importa esto es magia mira mira mundo inverso no salió chai ni salió con buen con buen pc pero vamos a ver si la tapamos esa es la cosa por la r bueno en la 33 nosotros en la 35 yo capturo ok nuestro pedido ahí está llévalo nomás lleva la boleta y era y se me apagó el celu se me apagó el celu no caché si atrapea el pokemon fuck se me apagó el celu nada que hacer que se cargue nomás mierda ya pero el lado positivo llegó la comida pero se me apagó el celu cuando le tiré la pokebola hizo como uno dos y se apagó así al menos llegó la comida cuarto cuarto creo cuarto cayó y después vamos a ir por un ground down y si no se logra nada pues para la casita sin ningún chai ni el día de hoy versus él que lleva cinco y Oh, me bajó el Giorgio Ya vi el alfa Me mató el Cartana Vamos, va y pronto, pues Pero tiene surca 2 segundos Si, la cago, esta terrible roto este culiao Igual lo bajamos, si Igual hay hasta gente acá Haciendo el incursion, después sale un ground down más allá, así que vamos a ir al crowddown Por cierto, cabe destacar que la comida del KCC en una escala del 1 al 10 le doy un 5 Un 4 Un 4 Mierda, me bajó el equipo completo, vamos, vamos, vamos El tomate, menos 1 Si, el tomate menos 1 Definitivamente Se me olvidó grabar esa parte Pero después me dicen que ando afunando, así que no De nuevo no activé huevos suerte esta la hueada 1, 2, 3 No me sale shiny. No shiny. Me sale buenísimo. Ah, este es lo mejor. Por eso lo pude un peces. Yo eso te lo puedo describir un poco. Hay que tener fe para el Groudon. Lo bueno, puedo hacer regreso en Primigenia y Quiebre. Bueno. Ok. Primera pokebola, nada. Mira weón, que chucho. Bueno. Siempre he dicho que los pokémones de tipo agua son mi enemigo fatal. Mi archienemigo porque, bueno, yo me especifico en puros pokémones de tipo fuego. Pero nada que hacer, pero como va a hacer tanto. Como no va a poder llevar ni siquiera uno. Bueno, es que ya lo tengo registrado, pero por último como para llevarme el de la gloria. A ver. A ver. Modo chafa. No, mira. Acabo de perder dos pokebolas haciendo nada. A mi, a tres pokebolas. A mi, a tres pokebolas. Toma. Excelente. Opa. No, no. 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 No, no. No, pero ya te quedando. Juego que val. Si no, Groucho no. Es que la he hecho antes. Bueno. Nada. Pégame porque no me va a jugar la última. No va a pegar. No, weón. Pero como. La acabas de remanquear. Por eso siempre espero que pegue y por apurarme. Me caigo. Definitivamente. Cayo Guer es mi enemigo mortal. Nada que decir. Ya. Rebendia. Pero. Va a aparecer un Groudon ahora un poquito más allá. Así que vamos. Vamos a ver si me quedan. A ver. A tratar de utilizar los últimos dos pases que me quedan. Así que nada. Cayo Guer 5. Mystic 0. Estoy como yo la primera vez. Groudon. Groudon 2. Mystic 3. Puta. Cambio el clima. Viento. Nada que decir. Creo que desde que tengo memoria es el peor golfes que he jugado. Igual anda harta gente. O sea. Bueno. Ahora no. Pero en la mañana había mucha más gente. Era un cambio en el clima. Sí. Acá se está juntando harta gente porque va a salir un Groudon en cuánto? En 6 segundos. En 6 segundos sale un Groudon. Encima se me acabaron los pases. Así que vamos a tener que comprar uno. Nada. Y usarlo acá. Creo que quedamos fuera. No. No. Se llenan la sala acá. Ya estamos juntos. Y la persona va a llenar el tiro. Somos 3 pelagatos dentro de una pura sala. Creo que también con este Groudon puedo hacer la regresión primigenia en él. Pero yo quiero Groudon ya. Y quiero hacer la regresión primigenia en él. Me queda mañana. Queda mañana igual tú. En el momento que descansamos vemos ahí un Groudon. Un Groudon. Un Groudon. Están celebrando parece que. Algo pillo. Están en irse siempre. Aún. A ver. Dos Vaporeon. Un Shiny. Cero Vaporeon blanco. a mí me da los truquillos un famper un garchon y el cajón y el grado hay un poquito de azul claro y un impostor con complejo demorado ojalá esta gente acá en el forestal se vive re bien la hueá, a ver, venga, quiero su RT, quiero su igual es diferente si un golf es a un community day, cuando hay community day acá no podéis ni caminar vea, quiero un QR, quiero un QR, quiero un QR, quiero un QR es que tiene un rayo solar, la aguante re bien como un Pokémon tipo agua aguanta un rayo solar no sé si me insta borró o en verdad no murió insta delelleo creo que me borró de la paz de la tierra de su amper no me desarmó al pobre borró de la paz de la tierra de su amper apenas se metió un burro ya logrado ya espero que haya valido la pena comprar un paseo hermano bueno me dio amistad con el martín está acá tiene que estar acá entonces no hay ni no hay por la rica ya estoy chato de las vallas duras y que vamos a intentar con una hueá platicada así primero intento genial lo voy a dejar solo porque ves que todo con la pantalla dejó la caga no sé si no simplemente según toda la canta y por la incursión no embola están regalando algo no sé de realmente están los buenos de porque santiago logrando cositas no sé si no 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 a la última se me capturó y se capturó si a la última o igual te salió bueno hermano pero que se me han escapado puede controlar y a la última condora se capturó pero con excelente bien, viste buen, si Groudon es mi pokemon vamos a botar un poco de pokebolas porque tengo de sobra unos 52 pokebolas vamos al metro ya, aproximadnos y hacemos el que está en el metro me queda un pase espontáneo hazlo desde lejos mientras vamos caminando quedé metido si porque me salía amistad contigo y con el martín yo diría que te metiera y ahora ya voy para allá ya vamos a hacer al callo que está ahí al frente en el que está en el gimnasio amarillo o el del rojo ven, quien dice que acá no se junta gente a jugar pokemon go o en cancha de escaleta de gente allá también hay escaleta de gente y este es terrible solo bueno con el bicho pero así que eso mira creo que me están regalando como una estampita querida ver? ah perfecto hay una no se ve ni madre pero sigue con su racha de Chinese versus yo cero Chinese no bueno nada que hacer nada que hacer a mi se me cerró el juego así que lo estoy reiniciando no se ve ni una hueá hay un grosso en China y al fondo hay un grosso en China y al fondo vamos que hay fe vamos se puede se logra se logra no 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 se moriré los 6 apuesto que voy a llegar y los va a matar de un puro bendical el primero oh no reviví мо por eso al revilo y no lo moto tiene un ataque es que me gusta guardar los dos para tirar los dos al tiro creo que no se ve nada hay ganas de llamar a la sombra ahí se ve un poco mejor pero lo esquive y guanchoteo igual y baja voy a hacer el truco que hacía la mamá de un amigo que una vez me sacó un 100 que es hacer esto cuando esté la cuestión vamos a hacer la jaula de la tía yo tengo otro angulo de la muerte y salió malo el lado izquierdo no es lo mío definitivamente no vamos tercer intento no le chunte nada otra vez no le di nada a ver creo que voy a hacer uno de estos no guatón asqueroso ballena no quiere nada ballena otro excelente por la chucha ponte 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 tenéis que darle plátano para que se quede quieto tres excelente tres excelente seguido mira no ya está chateado definitivamente Kyoger no me quiere no le ha hecho un tema no se va no no que arco se nos fue la última ballena del día 6 Kyoger y no atrapamos ninguno y cuántos Groudon 5 5 o 6 y atrapé 4 no es malo pero yo quería pero yo quería Kyoger bueno Groudon tengo muchos pero bueno nunca trae más tampoco nada que decir una completa excepción en el cofes de este día sábado mañana domingo veamos si nos va mucho mejor y bueno muchachos nada que decir no me fue bastante bien 0 Chinese 4 Groudon 0 Kyoger de 5 o 6 Kyoger que hicimos más o menos 0 Chinese versus alrededor de 7 o 8 Chinese muchos Kyoger muchos Groudon así que lamentablemente la suerte del día de hoy no estuvo de mi lado mañana domingo vamos a ver si es que me va mejor o si es que podemos lograr algo me conformo con lo menos con un Pikachu Chinese de evento con gorrito nada más que eso gracias a todas las personas que están acá saludos nos vemos en otro video chao oye bonus track estaba acá regresando a Eevee de la Pokeball Plus para ver los regalitos que nos dan para el para el Pokemon y ahora vamos a salir de paseo con Pikachu o con cualquier otro Pokemon que tenga acá en el itinerario y miren miren lo que le salió miren un Magna my Chinese más encima apestoso Dios mío no te creo que suertudo este cabrón que suertudo creí que Pancho saurio era bueno para los Chinese pero este la cagó y lo atrapó al tiro y salió bueno no